¡Suscríbete al canal! 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 Toma esa. ¡Tragad polvo, tragad polvos! Te voy a educar una boca nueva. Ahora le enseñaré la prueba a Krusty. Y si no me cree, lo dejo frito. ¡Muévete, patoso! Una fina total. ¿Qué te parecería tragarte un periódico? No recuerdo que estas cosas estuvieran aquí antes. ¡Krusty, ya tengo la prueba! ¿Ves este arma láser? ¿Qué te parece? Decías la verdad. Le has dado una lección a este viejo payaso. Bla, 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 etcétera, etcétera. No abandones tus estudios. Ojalá me lo hubieras dicho antes de dejarles poner esos puestos de armas láser gratis. Tío, será mejor que busque artillería pesada si quiero cargarme tantas propiedades privadas. Seguro que Kerny tiene algo que mole. ¡Eh, Kerny! Necesito causar un montón de daños colaterales en el mínimo espacio de tiempo. Tengo justo lo que hace falta. Un coche que perteneció a un supercriminal. Lo utilizó para conquistar la costa este. ¡Por Simpsons! ¡A tu servicio! No recuerdo que estas cosas estuvieran aquí antes. Esta es la peor ciudad de América. ¿Qué te parecería entregarte un periódico? ¡Eh! ¡Eh! ¡Mira la carretera, idiota! ¡Cuidado! ¡Cuidado, tío! ¡Más despacio! ¡Dad la cara, pringos! ¡Eh! ¡Más cuidado! ¡Oh, por qué más! ¡No hay que preocuparse! ¡Ha llegado la hora de ser un loco del volante al estilo Borsimpsum! ¡Está bien! ¡Ha sido totalmente alucinante! ¡Huye! ¡Huye! ¡Felipo, cómo mola! ¡Eso sí que ha molado! ¡Tragad polvo! ¡Tragad polvos! ¡Ha llegado la hora de ser un loco del volante al estilo Borsimpsum! ¡Dame, dame, dame! ¡Uh! ¡Muy buena! ¡Basta ya, tarao! ¡Esta es la peor ciudad de América! Fía triste para los actores de reparto ¿Qué te parecería tragarte un periódico? ¡No te sulfures, tío! ¡Eh! ¡Eh! ¡Mira la carretera! ¡Flipante! ¡Chupado! ¡Comed asfalto, comedores de asfalto! ¡Ha sido totalmente alucinante! ¡Ay! ¡Cómo ha molado! ¿Y por qué no hice esto desde el principio? ¿Y cómo no me di cuenta de que la bailarina de anoche era un tío? Uno siempre recuerda las cosas buenas. ¡Soy el rey! ¡Adelante a toda máquina! ¡Comed asfalto, comedores de asfalto! ¡Hora de gastar los neumáticos! ¡Gracias! Cambia velocidad de la luz ¡Qué poco mola! ¡Qué tal algo difícil la próxima vez! ¡Tragad polvo, tragad polvos! ¡Papá! ¡Los extraterrestres se han apoderado de la destilería DAF y la están usando para almacenar armas láser! ¡Uy! ¡En mi vida había tenido que dar tantas explicaciones! ¿Qué? Es la mayor desgracia que ha sufrido la DAF desde que salió la DAF helada. Ha llegado el momento de utilizar mi arma secreta. ¿Recuerdas que te dije que vendí mi coche viejo para que pudieras ir a la universidad? ¿Sí? ¡Era toda mentira! ¡Y bien! ¡Mala suerte, cerebrito! ¡Mola! ¡Por mí, Chachi! ¡Mira el objetivo! ¡Mira el objetivo! ¡Debería! ¡Uy! ¡La vibración me hace cosquillas en los pies! ¿Dónde voy a meter todo esto? ¡Eso ha dolido! ¡Uy, caca de la boca! ¡Y la gente dice que soy lenta! ¡Un momento! ¡Eso es un insulto! ¡Oh! ¡Quería un cacahuete! ¡En cuanto termine de rascarme, te enteras! ¡Yu-hu! ¡Yi-ji! ¡Y ya será la venganza! ¡Ha llegado la hora de ser un loco del volante al estilo Borsimpsum! ¡Genial! ¡Ahora voy perdiendo! ¡Chúpate esa! ¡Solo un poco más! ¡Es todo mío! ¿A qué ha venido eso? Un día triste para los actores de reparto. ¡Hijo de...! ¡Cuidado! ¡Qué pillé! ¿A qué ha venido eso? ¡Cuidado, Tim! ¡Eh! ¿A qué ha venido eso? ¿O estaba tirado? ¡Sí! ¡Soy lo más! ¡Sí, poco! ¡Idiotas! ¡Las armas no se creerán sólo el principio! ¡Ahora mismo la cola maligna se está distribuyendo bajo tierra a través de la conducción de agua! ¡Despertará a los muertos! ¡Los zombies se levantarán de sus tumbas y devorarán a los vivos! ¡Y nuestra audiencia subirá! ¡Subirá a niveles sin precedentes desde el éxito de Sombra de Espertina! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, eso suena genial! Mejor dicho, no, espero que su plan fracase. ¿A quién pretendo engañar? ¿Zombis que comen cerebros? ¡Va a ser la monda! ¡Grrrr!